Son los más alfas en un mundo de alfas. Les enfurece la forma en que la Unión Soviética se disolvió en la década de 1990, y están obstinados en que Rusia se convierta en una potencia mundial. Conocidos como los siloviki, son despiadados, astutos y tenaces. Están estrechamente ligados a Putin, siendo sus asesores de mayor confianza y engrasando la maquinaria del Estado ruso. Pero lo que distingue a los siloviki federales de la élite rusa en general es que poseen un poder duro extraordinario. El FSB, por ejemplo, tiene alrededor de 160.000 miembros. Ese poder duro no es para hacer cumplir la ley, sino para esparcir su orden y control, a veces en contra de la ley misma. Y mientras la mayoría de las naciones tienen un contrato social anclado al crecimiento económico, la estabilidad o la representación electoral, los siloviki creen que en Rusia la legitimidad se deriva del control militar. Creen que Rusia es una nación única, destinada a ser una potencia global de primer orden. Si la represión es necesaria para ese objetivo, entonces, que así sea. Este es un grupo de hombres que no aceptarán un no por respuesta. Así que, ¿quiénes son estos siloviki? ¿Y qué están susurrándole a Putin al oído? Soy Rafael González y te doy la bienvenida a Historia Geopolítica. Espero que al final de este vídeo me haya ganado tu me gusta y suscripción. Oligarca es un término que se usa a menudo para describir a la clase rusa más pudiente que acumuló una riqueza excepcional en la década de 1990. Desde entonces, ha sido sinónimo de influencia política. Aunque este selecto club de empresarios dominó la política durante la era de Yeltsin, Putin cercenó el control de la oligarquía en sus primeros 10 años en el cargo. Cuando los mandamases Boris Berezovsky, Vladimir Gusinsky y Mikhail Khodorkovsky fueron reprimidos y exiliados, el resto de oligarcas se volvieron obedientes. A los multimillonarios rusos se les permitió mantener sus negocios, siempre que juraran lealtad y condicional al jefe de estado. Y así ha sido durante más de una década. La oligarquía como intermediaria del poder político ya no existe, aunque es cierto que el concepto ha sobrevivido. En su lugar, sin embargo, surgió una nueva élite más pequeña de gobernantes, conocidos como los siloviki. Literalmente, siloviki significa los poderosos. Eso no ayuda a definirlos, pero lo que les falta de imaginación lo compensan con creces en influencia política. Desde que llegaron al poder, los miembros de los siloviki se han incrustado en los gabinetes de todas las ramas del gobierno ruso, con particular apego a las agencias militares y relacionadas con la seguridad. Los miembros de los siloviki operan fábricas militares, emplean decenas de miles de agentes de seguridad, reclutan y despliegan espías, redactan políticas nacionales, etc. La mayoría de los siloviki son exmiembros de la KGB, algunos son exoficiales militares y unos pocos son tecnócratas civiles. Los siloviki federales se han mantenido homogéneos desde sus inicios, y sus miembros conforman el círculo íntimo de Putin, alimentando sus ansiedades geopolíticas. Los siloviki juzgan por capacidades, no por retórica. Todos aquellos fuera de Rusia son sospechosos, probablemente albergando planes para su destrucción. Y según la ley de Murphy, cualquier cosa que pueda salir mal, saldrá mal. Si la OTAN es técnicamente capaz de derrumbar la seguridad de Rusia, entonces eventualmente lo hará. Solo es cuestión de tiempo. Ninguna cantidad de promesas o garantías disminuirá la amenaza. Para los miembros de los siloviki, los tratados y acuerdos son meras sugerencias. Nada es vinculante cuando se trata de seguridad. Esto puede parecer una forma extraña de ver las cosas en el siglo XXI, pero es una mentalidad moldeada por siglos de historia y geopolítica rusa. En la monolítica visión mundial de los siloviki, Rusia es una fortaleza asediada que lucha por su justo lugar en el mundo que Occidente le niega. Y objetivamente, el único mecanismo que verdaderamente puede garantizar su seguridad es la geografía. Es precisamente por eso que los miembros de siloviki se adhieren a las creencias de Alexander Dugin y la teoría del corazón continental. Creen que Rusia debe transformarse en una superpotencia euroasiática para desafiar al hemisferio occidental por la supremacía mundial. Y por muy descabelladas que parezcan algunas de estas ideas, todas se transmiten a la oficina ejecutiva. Así que al final, los miembros del siloviki realimentan las ansiedades de Putin. Esto explica algunas de las decisiones por parte del presidente ruso. La lista de los miembros de siloviki es extensa, y cada uno tiene diferentes orígenes. Algunos de los nombres incluyen Nikolai Patrushev, secretario del Consejo de Seguridad de Rusia, Sergei Narushkin, director del Servicio de Inteligencia Exterior, Alexander Bortnikov, director del FSB, Sergei Ivanov, ex-KGB y ahora representante especial del presidente, Sergei Shoigu, ministro de Defensa, Valery Gerasimov, jefe del Estado Mayor General, Sergei Lavrov, ministro de Asuntos Exteriores, Dmitry Rogozin, director general de Roskosmos, Igor Sechin, director general de Rosneft, y la lista continúa. Estos son los hombres que rodean a Putin a diario, formando su círculo íntimo, y algunas de sus creencias rozan la conspiranoia. Patrushev, por ejemplo, que es un oficial de inteligencia de carrera y amigo de Putin desde hace mucho tiempo, cree que Estados Unidos quiere trocear a Rusia como país, y que Ucrania es la plataforma para ello. Patrushev quizás no ande desencaminado, pero sus puntos de vista políticos crean un pez que se muerde la cola. Luego está Narushkin, jefe del Servicio de Inteligencia Exterior de Rusia, que conoce a Putin desde los años 90. Narushkin es tan influyente que de vez en cuando se lo menciona como un posible succesor de Putin. En sus actividades diarias, Narushkin encabeza la sociedad histórica rusa, que se encarga del revisionismo histórico con el objetivo de blanquear las interpretaciones históricas de Rusia. Narushkin también cree que el envenenamiento del crítico político Alexei Navalny fue un complote estadounidense para reforzar la oposición rusa. Él también es el que inició toda la narrativa de una Ucrania nazi. Mientras tanto, Pornikov, que es el jefe del Servicio de Inteligencia FSB, juega un papel clave para garantizar la seguridad y el control sobre Rusia. Su aparato de seguridad emplea a cientos de miles de agentes, y colectivamente supervisan la contrainteligencia, la seguridad fronteriza, la vigilancia electrónica, pero también reprimen la disidencia política. Pornikov es uno de los principales agentes de poder en Rusia. Finalmente está Shoigu, jefe del Ministerio de Defensa. Shoigu no tiene un pasado militar o de espionaje, es un tecnócrata que ascendió poco a poco al poder. Como ministro de Defensa es responsable de modernizar al ejército ruso, y a menudo es un componente clave en la toma de decisiones de seguridad. A Shoigu se le atribuye la supervisión de la toma de Crimea en 2014 y la intervención rusa en Siria. También es quien ordenó la concentración militar cerca de Ucrania, que luego se usó para invadir el país. Sin embargo, tal y como van las cosas, la salud de Shoigu estará ligada a lo que suceda en Ucrania. Si bien por el contexto actual, también mencionaré a Ranzan Kadirov, jefe de estado de la República de Chechenia. Kadirov se ha convertido en un pilar en Rusia en el mismo sentido que Vornikov y los demás. Kadirov tiene una gran fuerza militar personal, que está prácticamente separada de las fuerzas armadas rusas. Sin embargo, Kadirov no es amigo de los siloviki federales. De hecho, Kadirov tiene una acalorada rivalidad con Vornikov, que se remonta a más de una década. Los dos ni se miran a los ojos. Sin embargo, vale la pena mencionar a Kadirov porque sus tropas de choque personales cumplen un papel geopolítico valioso, lo que le otorga un lugar en el Kremlin. La lista de los miembros siloviki continúa. Cada uno proviene de diferentes orígenes, pero colectivamente los miembros de siloviki poseen un poder duro considerable y no titubean en usarlo. El FSB, por ejemplo, tiene alrededor de 160.000 miembros, y Kadirov se jacta de tener al menos 70.000 soldados de choque. Esos son números sustanciales se mire como se mire. Para los siloviki, la agenda política debe priorizar la seguridad interior, además de las amenazas exteriores. Los siloviki creen que el orden público es la prioridad número uno, ya que es así como Rusia implosionó dos veces en el siglo XX. Primero como imperio ruso y luego como Unión Soviética. Por lo que para los siloviki, el orden público y la seguridad deben mantenerse en todo momento para evitar una tercera implosión. De ahí la desvesurada cantidad de fuerzas de seguridad en toda Rusia. Los siloviki, sin embargo, no son omnipotentes y tampoco lo es Putin. Aunque los siloviki son leales a Putin, pueden morder cuando se les amenaza. Y hay un precedente. En 1991, cuando se establecieron las reformas de Mikhail Gorbachev, que pusieron en marcha la disolución progresiva de la Unión Soviética, el aparato de seguridad en ese momento, los precursores de los siloviki, intervinieron y detuvieron a Gorbachev. Y aunque ese golpe fracasó y la Unión Soviética se derrumbó de todos modos, ilustra cómo los hombres con poder intervendrán cuando sus propios intereses están en juego. Incluso contra el aparentemente intocable jefe de estado. Putin, por supuesto, lo sabe mejor que nadie. Y mirando al fondo de la guerra de Ucrania, las semejanzas son obvias. Si el sistema de Putin comienza a desmoronarse, es probable que los miembros de los siloviki hagan lo que sea necesario para proteger sus propios intereses. Tienen los números y el conocimiento para derrocar a Putin. Y aunque es obvio asumir que Putin tiene los medios para monitorear a sus subordinados, no puede comprobarlo todo constantemente con detenimiento. Hay demasiadas cosas en curso. Como salvaguarda, sin embargo, Putin hizo algo que nadie anticipó. En vísperas de la guerra de Ucrania el 21 de febrero, Putin reunió a su Consejo de Seguridad y escuchó uno por uno para ver si alguien tenía objeciones a las operaciones militares contra Ucrania. Por supuesto, nadie le cuestionó. Toda la reunión fue una teatralidad destinada a vincular el destino de los siloviki con el bienestar de Putin, para que nadie pudiera culparle únicamente sobre la guerra de Ucrania o derrocarlo en un golpe de estado. Este resguardo fue luego televisado por todo el país. Todos los miembros de los siloviki han sido grabados públicamente expresando su apoyo a la guerra de Ucrania, y ahora ninguno puede escurrir el bulto y afirmar que se opusieron. A todos los efectos, la élite de los siloviki, tan poderosos como son, contando con miles de secuaces, empleando espías en el extranjero y gestionando las cloacas del poder desde San Petersburgo hasta Vladivostok, están todos metidos en el mismo barco. Y Putin ha quemado todos los salvavidas. Esto ha sido Historia Geopolítica con Rafael González. Un fuerte abrazo a los mecenas que apoyan mi independencia informativa. Si tú también quieres aparecer en esta lista, considera aportar en Patreon. Tienes los enlaces en la descripción. Te dejo más vídeos para seguir aprendiendo. Muchas gracias por tu visita y nos vemos en el futuro.